Para la próxima entrevista vamos a hablar con el jefe de gabinete y responsable del área de seguridad del municipio de Lanús, que ya hemos hablado en alguna oportunidad y muchísimos hemos hablado cuando él estaba aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Diego Kravitz. ¿Qué tal, Diego? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Gracias, Diego. Diego, te quería preguntar, en estos cinco años de gestión que llevan Lanús, ¿qué logros vos podés decir? Esto, cuando llegamos, era un problema y ya está resuelto 100% y ¿qué cosas pensás que son los desafíos para estos tres años que restan? Y la verdad que logros hubo muchos, me parece a mí. Primero, digamos, un distrito estaba muy abandonado, prácticamente no tenía cloacas, prácticamente no tenía el UCF. Hoy tiene 80% de cloacas, tiene el UCF en casi el 90% del distrito. Es un lugar donde se hizo, se cerraron escuelas, se hizo un polo educativo nuevo en el lugar más postergado de Lanús. Se armó dos casas del futuro, se descentralizó con delegaciones, pero un montón, un centro gastronómico, tiene 30 cervecerías de primera línea, igual es a la de Capital. O sea, la verdad que sí, sobre todo. El intendente, honestamente, es una gestión extraordinaria. Sí, sí, sí. ¿Y qué crees que queda? No, falta todo, así como te dije, falta todo lo demás. Falta el 20% de las cloacas, faltan bastantes conexiones de cloacas todavía, falta el 20% del UCF, falta mejorar el tema de seguridad, todo el conurbano, falta, me parece que urbanizar mejor las 37 villas que tenemos, o sea, falta un montón. Son distritos, como el nuestro, muy populosos, tienen montones de dificultades, montones de situaciones que, bueno, que se van resolviendo casi de día a día, muchas y otras con planificación que requieren mucho tiempo. Bueno, sí, hablabas de las cloacas y hace poco tuvieron un trabajo con Malena Galmarini, titular de AISA, donde van a seguir avanzando en ese tema, ¿no? Sí, en ese sentido, la verdad que Malena tuvo una actitud bárbara con la NUF, o sea, hemos armado los convenios que teníamos y están, digamos, manos a la obra con un montón de cosas que están, la verdad que son muy, pero muy importantes para los vecinos. Así que estamos súper contentos con el laburo que viene haciendo Malena acá. La última vez que hablamos, que fue casi mediando la gestión del primer mandato, me contabas que recibiste un municipio muy, muy difícil, si no recuerdo dijiste que Lanús estaba primero en el índice de inseguridad. Hoy, ¿cómo está? Nosotros, como Departamento Judicial, o sea, lo que se llama Departamento Judicial Lomas, éramos el primero de la Argentina. Y dentro del Departamento Judicial Lomas, nosotros éramos el primer distrito en materia de inseguridad. O sea, las dos cosas que te dije eran tal cual. Nosotros pasamos a ser el mejor de los distritos dentro del Departamento Judicial. De hecho, fue el único distrito de toda la provincia de Buenos Aires que el año pasado bajó la cantidad de delitos interanualmente. O sea, todos los distritos subieron porcentualmente, nosotros bajamos. Nosotros llegamos a la tasa perfecta de homicidios en ocasión de robos, pero, entonces, la verdad que hubo una mejora muy importante en materia de seguridad. Ahora, ¿eso quiere decir que Lanús sea un distrito seguro? Y yo te diría que no. Nosotros tenemos inseguridad, tenemos situaciones, convivimos con muchas situaciones de inseguridad, pero a lo que era, que era un distrito, que era un baño de sangre, a lo que es hoy, es el día y la noche, te diría. Sí. Pasando a lo político, varios te están anotando vos como el sucesor de Néstor Vindetti. Sí, me parece que falta mucho, ¿no? Me parece que falta mucho y que hay, digamos, un montón de dirigentes que trabajan muy bien y que les gustaría ser candidatos, tener una posibilidad y que, bueno, yo soy uno de los tantos que suenan ahí, pero ni lo estoy pensando en este momento. Hay tanta urgencia, tanta necesidad que tenemos que abordar día a día y que la verdad que casi diría que es como una falta de respeto estar hablando de elecciones que aparte van a ser en tres años. Mirá las cosas que pueden pasar de acá a tres años. Sí, sí, claro. ¿Y el futuro de Néstor Vindetti por dónde lo ves? Mirá, depende un poco de lo que él tenga ganas. Yo creo que si hay reelección, para decirlo de alguna manera, me imagino, no porque él quiera, ¿eh? Pero me imagino que no hay un candidato mejor que Vindetti para gobernar Lanús. Y también me parece que, bueno, que eso también depende de su ánimo. Creo que es el mejor candidato que podemos tener nosotros si es que se habilita para eso. Y después, qué sé yo, yo creo que también, a ver, él es un tipo muy ejecutivo. Entonces deberíamos nosotros como grupo también pensarlo de esa manera, ¿no? En un lugar ejecutivo, creo. Me lo imagino en ese lugar. En algún lugar ejecutivo. La última que te hago. El armado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, ¿lo imaginás con María Eugenia Vidal o sin ella? Porque está en la ciudad. Me parece que lo que debería cambiar de Juntos por el cambio es justamente esta lógica de las candidaturas personales, ¿no? O sea, me parece que más allá de... Obviamente María Eugenia es un candidato excelente, pero me parece que lo que le está faltando al espacio es no hablar tanto de candidaturas, sino ver qué criterio de construcción más amplio se puede tener como para sumar a otra gente que hoy no está en el espacio y que te permita tener densidad política para ganar la elección. ¿Como quién? ¿O como qué espacio? No diría como quién. Yo diría que hay mucho peronismo que podría venir al espacio y que hay que darle cobijo. Sí. Hay que buscar los mecanismos para dar cobijo. Creo que hay una cantidad de gente que no ha tenido posibilidades de competir dentro del espacio y que le encantaría estar y que hay que darle cobijo y también darle regla de juego clara para que esté. Entonces, eso son, digamos, cosas que hacen a la maduración de un espacio político que va mucho más allá de las candidaturas. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad. Y por cierto, vamos a volver a hablar. Gracias, ¿eh? Un placer. Bueno, fue Diego Cravet, jefe de gabinete de Lanús y responsable del área de seguridad del municipio de Lanús.